Estaba treintona y dije, no, yo quiero, este, sí quiero tener un hijo. Daniela Romo se abre como nunca en una entrevista con Adela Michi. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual ella nunca se convirtió en madre? Te lo contamos todo el día de hoy aquí en Famous Clouch App. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Sin duda alguna, la protagonista debe ser al desamor a sus 61 años. Tiene más de 50 años de trayectoria en el mundo del arte y del espectáculo. Realizando diferentes proyectos en la pantalla chica, dramaturgos, obras de teatro e incluso. Ha hecho hasta ciertas apariciones en la pantalla grande. Sin embargo, en cuanto a su vida privada, pues hay varios cabos sueltos. Entre ellos secretitos que Daniela Romo nunca ha querido revelar. Sin embargo, el día de hoy estaba presente en una entrevista con la mismísima Adela Michi. Y todos sabemos que esta periodista pues saca hasta los más oscuros secretos de cada uno de sus invitados. Y justamente así sucedió con nuestra queridísima Daniela Romo. Amigos, una de las incógnitas más grandes de los fanáticos de Dani ha sido nada más y nada menos porque esta protagonista de telenovela nunca se quiso convertir en madre. Y aquí les va la primera parte. Mi profesión estaba primero que nada y yo quería hacer mis logros y andar mi camino y poder dedicarle todo a mí. Daniela Romo tiene una trayectoria completamente gigante en el mundo de la pantalla chica y uno de los sueños de ella siempre fue llegar a tener el éxito que tiene hoy en día. A pesar de que ese fue su enfoque, pues sí hubo una oportunidad en la que ella se planteó ser madre, pero no quería ser como sus compañeras de trabajo, incluso en la misma entrevista ella nos comenta. Siempre veía a mis amigas, mis compañeras de trabajo, a veces yo decía no, no, yo no quiero un bebé de camerino. Yo decía los niños son para que crezcan fuera y de repente como que a las orillas de vivir las cosas, pues no. Daniela Romo siempre se planteó en su vida, pues que si tenía un bebé, no precisamente lo iba a criar estando trabajando en diferentes dramaturgos. Sin embargo, sí llegó a un punto en el que ella dijo, es hora de ser madre. Cuando estaba treintona, dije, no, yo quiero, sí quiero tener un hijo. Y luego dije... Amigos, en aquel momento cuando Daniela Romo se encontraba pues en el auge de su vida, de su carrera, a sus treinta años, pues no precisamente tenía el mismo éxito en su vida profesional. En aquel momento se encontraba completamente soltera y cuando pensó en convertirse en madre, de hecho no tenía a nadie a su lado y lo primero que hizo fue llamar a un exnovio para decirle lo siguiente. Espero la señal, espero que me diga que sí, yo fui con un exnovio. Ella quería que un exnovio, como lo menciona en la entrevista, le hiciera el favorcito. Sin embargo, pues esta mujer siempre ha sido muy madura, decidida y sobre todo cautelosa al momento de tomar decisiones. Y aquí nos revelaría que lo que se interpuso en su camino fue nada más y nada menos que ella. No quería cometer los mismos errores que cometió su madre al ser una madre soltera. Porque realmente pues un niño no necesita únicamente pues una figura materna, sino que también la parte del padre es esencial. Y ella se preguntó en aquel momento pues quién era ella como para decidir en la vida de un pequeñito. De hecho pues Dani Romo nos dice lo siguiente. Ahí fue donde me cuestioné que no por ser mujer tengo que ser mamá, no por mi egoísmo, porque quiero yo tener un hijo, voy a traer un ser al mundo. Aseveró muy pero muy fuerte en esta entrevista. De hecho amigos, les comento otro extracto de esta entrevista donde Daniela dice pues que a pesar de que hoy en sus 61 años no tiene pues un heredero o una heredera, ella en ningún momento se arrepintió de tomar esta decisión en su vida. No, no me arrepiento. Lo hice porque también te das cuenta y lo dices. Lo padre también es tener una familia, tener una pareja, no tener un hijo porque yo quiero un niño o una niña tiene derecho a tener su padre. Amigos, Daniela Romo ha atravesado una serie de situaciones completamente complicadas a lo largo de su vida. Entre ellas pues libró una enfermedad bastante fuerte que la puso entre la espada y la pared al punto de perder la vida. El año pasado pues también se despidió del ser primordial y esencial en su vida que era su madre. Actualmente Daniela Romo se está enfrentando a la vida nuevamente como una mujer fuerte y deliberada como siempre. Amigos, los invito a hacer sus comentarios acá abajo. Siempre me encanta saber su opinión. Y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.